hola qué tal amigas y amigos me ha llegado esta macbook 8 donde el cliente ya no recuerda su contraseña aquí vamos a introducirla no funciona vemos probamos cualquier cantidad de contraseñas y realmente no funciona inclusive que hay una sugerencia probé con esa misma y tampoco funcionó entonces te voy a enseñar a que en mac os tú le quites la contraseña a cualquier cuenta es bien sencillo le vamos a dar aquí en reiniciar y vamos a presionar command r mientras reinicia y únicamente vamos a soltar cuando veamos el logo de la manzana vamos a dejar unos segunditos más y soltamos ahí están vamos a esperar a que arranque la recuperación del sistema y es que apple incorpora en la terminal un comando que nos va a ayudar a quitar cualquier contraseña van ustedes a ver aquí vamos a esperar a que cargue esto quiere decir que vamos por buen camino aquí está recuperación de mac os y nosotros nos vamos a ir al menú aquí a la parte superior a utilidades y vamos a darle terminal por favor aquí está nuestra terminal es una consola de comandos y aquí van a escribir ustedes nada más reset password y le van a dar enter reset password enter y les va a abrir el asistente para restaurar esa o restablecer esa contraseña fíjense aquí les pide su nueva contraseña y que la confirmen es importante que sea mínimo de cuatro dígitos yo le voy a poner la más difícil 1234 y en la parte de confirmación igual 1234 y le van a dar siguiente hay que esperar aquí tantito a que se guarden los cambios aquí ya está ya se guardó nuestra contraseña nueva y únicamente le vamos a dar aquí y vamos a cerrar esto y ya únicamente vamos aquí a la manzanita y le damos reiniciar ahora sí eso fue todo ya quedó ya solucionamos el problema esto para que en caso de que les llegue alguna mac o se les olvide su contraseña o algún cliente le suceda es muy sencillo borrarla y establecerle otra nueva y entrar como si nada fíjense aquí ya nos va a dar acceso vamos a seleccionar la cuenta 1 aquí quiero que vean que si es la contraseña 1234 le vamos a dar un enter y muy bien y aquí ya estamos en la cuenta de nuestro cliente ya como si nada es muy sencillo espero que este vídeo les sea de mucha utilidad aquí podemos ver pues ya todo el sistema y trabajar como si nunca hubiera pasado nada espero por ahí me regalen un tremendo like y si se suscriben al canal me estarán apoyando muchísimo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego